¡Discute! ¡Discuado! ¡No descuade! ¡El Atlante es tu madre! ¡Y no! ¡Discuera a tu madre! Con el traslado, comete las imprecisiones y usa el saludo por la mano del Atlante. Aquí viene otra vez el Atlante, ¡el disparo! ¡Gol! Atlante, adelante al Atlante, que viene a triunfar el mexicano. ¡Gol! ¡Primero gol de Santiago Solari en México! ¡Y lo está usted viendo en Galavisión! ¡Dispara, punta, fuego! Y el indiacito Solari... ¡Gol! 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 Los de hierro son los goleadores, el campeonato vamos a ganar, ya en el estadio donde hay un bandera, y por la brava tenemos puñal, todos los de hierro, la munición, para Pereira, pelota en medio, es el gol, el gol, el gol, a los colores de su camiseta, a su ligada los van a respetar. Adelante, 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 adelante solo. Tiene un serio problema atrás el Guadalajara, realmente. Pereira mete el pelotazo, el Hobbit Bermúdez. Conducción de Pereira, nunca tome en cuenta Maldonado, ya había un movimiento de Bermúdez que llega por el lado ciego de la defensa y lo que hace Bermúdez. Márquez Lugo contra Reynoso. Aparece por aquí García para tirarle el centro a Pereira en el área. Tiene el servicio en cabeza. Gol. Rafa, Márquez, Lugo. Gol. Gol. Rafael Márquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!